Oigan, pues son las 5 y media de la mañana, más o menos, y estamos llegando a Corea del Sur, de hecho a Seúl, hicimos 15 horas de vuelo exactamente, y de hecho yo pensé que se iba a cruzar el Océano Pacífico, que iba a ser muy rápido, resulta que no. Subimos hasta Alaska prácticamente, todo Estados Unidos, Alaska, y después de ahí nos fuimos, ya partecita del Océano Pacífico, hasta llegar a Corea, a Asia, pero tampoco entramos por Corea del Norte, dimos una vuelta, es otra tremenda, y ya de allá nos llevaron para Corea del Sur, que es donde estamos aterrizando ahorita, y ya la gente se está preparando para salir del avión. Nosotros vamos a seguir ya para bajar del avión, y hacen todos los trámites de migración, todo lo que nos piden, todos los documentos que hay que llevar, y venimos preparados, digo, con pasaporte, con las visas, con todo lo que requieren, pero por cualquier cosita, pues ya estamos más que listos. Pero como es un avión grande, viajamos por Aeroméxico, vienen aproximadamente 300 personas, vienen muchas personas de Oriente, y escuchen, escuchen, escuchen. Te están dando indicaciones en coreano, y ahorita... Ahí está. Ahí está. 30 minutos más o menos. Si tiene alguna pregunta sobre conexión, por favor contacte a uno de Agente de Aeroméxico. Tres, dice la verdad. Gracias por hablar con nosotros, deseamos nos veamos pronto, gracias. Por la banda número tres vamos a recoger el equipaje en un ratito, y bueno, lo que vamos a hacer ahorita al itinerario va a ser ir al hotel, y allí, pues como check-in, es hasta la una, vamos a dejar las cosas, vamos a buscar que desayunar, porque allá en México son como las 3 de la tarde, aquí son las 5 de la mañana, entonces pues aquí viene la aventura, porque vamos a ver qué encontramos para comer, nueva gente, nueva cultura, nuevas costumbres, nuevo todo, y pues ya les estaremos contando e informando qué es lo que hay por acá de este lado, en el país asiático. Y aquí está Jorjito Carvajal, saludos a mi George. Hola, hola, ya vámonos, vámonos, que ya nos están ganando los lugares. Jeúl, Corea. Gracias. Oigan, y bueno, si no son asquerosos, les voy a mostrar lo que es un baño en el aeropuerto de Corea, fíjense que aquí estoy en el retrete, está muy limpiecito, yo sí soy asqueroso, pero está muy limpiecito, por eso se los quiero mostrar, y fíjense, por ejemplo acá tenemos el despachador de papel higiénico, todo muy correctito, muy limpio, muy bonito, aquí tenemos como una mesita para cambiar al bebé, si es que vino papá a cambiar a su nene. Tenemos por aquí ya lo que es, pues la taza de baño, y la nube de aquí que yo me encuentro, pues es que, para jalar la palanca, tenemos este botoncito, aquí uno lo presiona y hace la descarga de agua, está en inglés y en coreano. Como pueden darse cuenta, todo está muy limpio, aquí tenemos los letreritos pues dando indicaciones, y además aquí está la cerradura, todo muy 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 ordenadito, muy bonito, la verdad es que sí. Vamos a ahorita al salir. Aquí tenemos los letreros. Y ve nada más, aparte de que como ya madrugada. 77,30. Sí, en el año 77,30. ¿Explodeos? ¡Muy bien! ¡Juguién! ¡Qué hace un año 87,30! ¡No puede haber visto que mejoren las galletas! Están 10 semanas, ¿no? Sí. ¿Ya te lo he encontrado? Ah bueno, pero eran cuatro mil de cachos por cinco dólares. ¿Te acuerdas? Ah. Eran cuatro mil de cachos, cinco dólares. Ajá. ¿Tampoco será que esto no es tan barato? Yo creo... ¿Te acuerdas que te había dicho que estaba devolando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! No digas si está pesadita. Sube un poco de orgüeno, ¿verdad? Pero porque nos quitaron las chamacas. No digas. ¿Dónde está? Sí, está aquí. No digas. ¿Verdad? Sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias.